Un saludo a todos. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano-Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar la idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, don Dalmacio, esta semana he pensado que como tenemos las elecciones a las puertas, las elecciones en Cataluña, me gustaría analizar con usted un poco la base de dónde viene el error de mucha gente que a lo mejor ingenuamente o de buena fe o porque han crecido con esta ideología nacionalista, creen que Cataluña es un sujeto político. Entonces me gustaría analizar desde la base un poco la historia de lo que es España como nación, España como Estado y qué es, la pregunta sería qué es un sujeto político y a partir de ahí desarrollar un poco toda esa idea, esa idea histórica y real y política de lo que es ese concepto para dar a entender por qué Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía, etcétera, pues no son un sujeto político. Entonces, si le parece bien, empezamos por el principio, como usted quiera desarrollarlo. Sí, vamos a ver, todo en Cataluña es un mito, igual que lo del País Vasco y lo digamos lo de Galicia y ahora Canarias, bueno, Canarias es otra cosa, a lo mejor Canarias con este gobierno que hay, se queda con ella en Marruecos, la libera. El problema de Cataluña viene de la guerra de sucesión, de sucesión porque Cataluña tomó partido por los austrias, por el archiduque Carlos de Austria, debido a que ellos se reivindicaban como se reivindicaba él como sucesor de la monarquía austriaca, de la dinastía austriaca anterior. La nueva era la dinastía francesa, los catalanes nunca se habían llevado muy bien con los franceses y entonces tomaron partido por la dinastía austriaca y mientras que gran parte de España, el resto de España, las oligarquías, como siempre, tomaron partido por los borbones. Hubo una lucha que concluyó en 1711, se instauraron los borbones y quedó ahí, es verdad que los borbones incluso favorecieron a Cataluña a pesar de todo, porque aburrieron los fueros que tanto se reclaman y gracias a eso que eran fueros en los cuales el tipo medieval que impedía el desarrollo económico, comercial, industrial y gracias a eso se realizó sobre todo Barcelona. Pero sí, eso se pasa por alto. Además se ha mitificado ahí los que lucharon entonces, resulta que Casanova, pues el famoso Casanova que defendía simplemente la monarquía austriaca, pero es españolista también, ninguno sabía enfrentar el problema. Hay una cosa que además se olvida, que es muy interesante. La palabra español proviene del provincial catalán español. De español se empieza a hablar, se llaman españoles los que habitaban en la marca hispánica. La marca hispánica es que cuando España estaba en manos de los moros, de los árabes, pues Carlos Magno intentó poner una, consiguió poner una barrera frente al Islam en el Ebro, el Ebro hacia arriba. Y entonces ellos mismos empezaron a llamarse españoles para diferenciarse de los demás. Un derivado de España, tampoco es de Hispania, españoles. Y la palabra catalán, por lo que empezaron a llamarse catalán, parece ser que hacia el siglo XIII o algo por el estilo. Avanzado del siglo XIII. Es un dato curioso, pero es interesante. Pero lo de españoles era para diferenciarse del resto de cristianos del norte, de los franceses. Sí, sí, para diferenciarse de todos los demás, sí. De los cristianos del norte, porque ellos se consideraban como parte de España. Que además, hay un problema que se ha provocado hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII, que parte además de los que eran españoles entonces, abarcaban los señores de la Cerdaña, que están... Bueno, se entra ellos fácilmente por los cristianos y que formaban parte de la Cataluña española. Se quedaron con ellos en Francia en 1792, si mal no recuerdo, con el señor de la Cerdaña, y quedó la Cataluña que hay actualmente. Eso, eso para empezar. Luego, hubo otros factores, como la Guerra y la Independencia. En la Guerra y la Independencia, los catalanes se oponían a los franceses a muerte. Incluso, se proclamaba que ni una vez que España sea una, que sea unificada, etcétera, lo proclamaban algunos catalanes, etcétera. No había ningún sentimiento de separatismo ni mucho menos. Todo esto es un proceso que viene en gran parte de que los catalanes, que precisamente los borbones, aunque hayan sido una monarquía de pasta, y siguen siéndolo para España siempre, tienen la suerte que siempre hay algún general que lo restaura, lo re-staura, mejor dicho, que restaura. Pero para España ha sido de parte. Hay una secuencia ahí, que cada dos reinados se proclama o se intenta proclamar una república, porque está todo el mundo harto de los borbones. Bueno, entonces, ellos, como podían comerciar ya con las indias, etcétera, gracias a gran parte, a Felipe V, entonces, empezaron a controlar en gran parte el comercio, también con las indias, etcétera, y muchos catalanes se instalaron en Cuba. Cuba llegó a ser casi exagerado, una propiedad de catalanes. Era uno de los dueños de grandes excepciones, allí se cultivaba el tabaco, se cultivaba el tabaco que era principalmente, se cultivaba, que se exportaba a todo el mundo, etcétera, los cerecerabanos, todas esas cosas. Y cuando se planteó, por los cubanos, la separación de España, la independencia de España, ellos, entonces hubo, en España ya estaba Cánovas, ya se había establecido Cánovas, entonces, aquí, resulta que ellos se opusieron, se pensó en dar una cierta autonomía a Cuba, una autonomía, digamos, de cierta, una autonomía a Cuba, en lo cual estaba, por cierto, de acuerdo el gobierno norteamericano. Ellos se opusieron, y entonces, pues vino la guerra, vino el desastre del 98, etcétera. Consecuencia, esos capitales catalanes emigraron, volvieron a Cataluña, emigraron a Cataluña. Y allí se constituyó una oligarquía relativamente rica, con esos capitales, empezó a florecer industrialmente y demás, y al mismo tiempo, había en España un sistema fiscal que perduró hasta prácticamente, perduró hasta 1859, cuando el plan de estabilización, en la época franquista, unos privilegios fiscales para Cataluña, y también para algunas otras regiones, en parte justificados por los fueros y por todo esto, y ellos se resistían siempre a que se aboliera ese régimen fiscal. Con Cánaval de Castillo tuvo que transigir en ello, pero pidieron más. Como Cataluña ha sido más fuerte que el resto de España industrialmente, con la excepción también del País Vasco, que ha sido industrialmente más fuerte, que, como si fuera un ciudadano fuerte, pues vendían sus productos en España, y a cambio de ello obtenían los productos agrícolas necesarios, vendían sus productos industriales, a cambio de eso les iba bastante bien y querían mandar a España. Bueno, aparece con el desánimo que crea toda España, el desastre del 98. Esto también influyó en Cataluña. Vinieron luego los sucesos de Marruecos, hubo alguna huelga en 1907, etc., porque además había los soldados de cuota, que eran los que no podían pagar los soldados de cuota, eran los que a cambio de un pago en dinero, en metálico, se sirvían del servicio militar. Una cosa, bueno, es obvio que no era correcto, pero es cierto. Y hubo unos motines aquí, porque había muchos catalanes, que no querían ir y demás, y por otras razones empezaron los sindicatos ya, empezaba a haber sindicatos, pero dentro ya el socialismo prudoriano, en Cataluña, etc., y ellos empezaron a hacerse fuertes, aparecieron también otros grupos, como el de Cambó, que no era separatista, pero sí que quería independencia, luego Cambó, al final de su vida cambió, incluso ayudó al general Blanco, con dinero y como pudo, cuando podía ir un desastre para Cataluña, para España, para todo. En fin, que se hicieron fuertes allí, y empezó ya la pelea por el estatuto, por diferenciarse de España, etc., etc., y basado sobre todo en la lengua, porque había habido un renacimiento también de la lengua en el siglo XIX, en el romanticismo. Penetró también el principio de las nacionalidades, que se fundió en Europa después de 1848, la revolución en 1848, en Italia, etc., y empezó a hablarse de Cataluña como una nación, etc., distinta de España y demás. Se inventó, Fernando Arriba inventó lo de España, nación de naciones. Bueno, se mezcló también algo con la posibilidad de formar, que eso aparecía en la Primera República, la posibilidad de reunir la península ibérica con lo que se llamaba el integralismo ibérico, el iberismo, de manera que todo fuera una unión de países más o menos confederados o federados, etc. ¿Incluyendo a Portugal? Con Portugal, para unirse también a Portugal. En Portugal hubo también un movimiento de este tipo que se llama integralismo ibérico. Se mezclaron ahí una serie de cosas, y sobre todo, que la oligarquía quería matar. Como siempre, todo régimen político es oligárquico, se guste o no guste. Es una oligarquía, es siempre la que manda, es la ley y es una oligarquía, es inestable. Y esa oligarquía, pues quería mandar también políticamente, quería privilegios, mantener sobre todo el régimen fiscal, que la privilegiaba, porque ese régimen fiscal perjudicaba al resto de España. Me privilegiaba a ellos, especialmente, pero perjudicaba al resto de España. Entonces, digamos que esa oligarquía, para legitimarse, buscaba utilizar ese sentimiento que pudiera tener la sociedad catalana en aquel momento. Sí, el sentimiento catalán y sobre todo, pues la lengua, basado en la lengua, que nadie se metía con la lengua. Pero la lengua, que era un hecho diferencial, lo cual es absurdo, hay mayores hechos diferenciales en muchos países, hoy en día, en Alemania, por ejemplo, en Italia, que en España. En España, salvo el vasco, que el vasco es una lengua un poco, que además, prácticamente no existe. Lo han inventado ahora, el batúa, pero es inventado. no es un tejido alimentado que, bueno, los que hayan estudiado, pues entenderán, pero en los caseríos, y eso, todavía se hablo, pues no le quiten bien. Es la fiebre esta, el independentismo, y sobre todo, creo yo, que es una continuación de la independencia de América. Tengo escrito algo sobre ello, creo que es una continuación de que viene aquí, porque la independencia de América, porque la historia de España, moderna y contemporánea, incluso hasta hoy, no se entiende si la América es mala. Con una producción, si se quiere, definitivas, pero la América es mala. Y es ese independentismo el que llega aquí, esa independencia, la descomposición de la monarquía hispánica que había desaparecido en 1814, prácticamente, bueno, desapareció con el Estatuto de 1834, que ya no se habló de la monarquía hispánica, ni nada por el estilo de América, ni nada, pero formalmente. Pero había desaparecido con la independencia de las provincias americanas. ¿Por qué es muy importante esto? En América no hubo colonias, hubo provincias. Los americanos eran tan españoles como los de la península. La misma Constitución de Cádiz reconocía este hecho. En la Constitución de Cádiz se habla los españoles de ambos hemisferios. Hubo incluso representantes, como era la representación entonces, de los países americanos, etcétera. Pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió con la guerra de la independencia, y con la influencia inglesa que quería aprovecharse para, si podía, para adorarse de las provincias españolas, de Ultramar, la ayudaron, etcétera, la masonería jugó un papel importante, también las oligarquías, que también hay otras causas que explica la independencia de América, lo digo, porque esto va a repercutir aquí a la larga también. Y es que los borbones, su concepto era político, era estatal. Ellos, en España, no hubo propiamente estado bajo los austrias. No hubo hasta 1600 de los reyes católicos, pero un estado basado en uniones personales, de tipo mediterráneo, fue el primer estado en los países de Europa, pero limitado. Y duró hasta más o menos el barroco, hasta 1610 o algo por el estilo, en que ya se estabiliza la monarquía hispana que era un imperio. Y un imperio no es un estado. Un imperio puede abarcar estados, colonias, ciudades, provincias, tribus, todo lo que sea. Un imperio es distinto. Y un estado es una forma política artificial, distinta del imperio, distinta de la nación, distinta del reino, distinta de la ciudad. ¿Cómo? Perdón. Que entonces en el momento del imperio español no se puede considerar una nación toda ella. No son... Bueno, tampoco había el concepto de nación política como nación histórica. Pero la nación política no la nación política cuando nace es con la revolución francesa. Que es la burguesía que encarra a toda la nación histórica, dice que representa a toda la nación histórica, se hace con el poder y aparece en la nación de la nación está. Entonces, como nación histórica sí que podría considerarse... Sí, sí, sí. Es una única nación. Si es que eran todas provincias. Exactamente igual. Hombre, había algunas diferencias, personas, personas locales o las normas que hubieran allí de cada costumbre también. Pero eran exactamente igual que los... Eran ciudadanos españoles. Eran exactamente igual. Tenían los mismos derechos y obligaciones, etcétera, con las salvedades locales que pudiera haber. Pero, con su concepto estatal francés, cuando hay Estado, el Estado no tiene provincias. El Estado es un órden territorial cerrado. Y el Estado francés es un órden territorial cerrado. Que España no era un órden territorial cerrado. Era abierto por esa misma razón de que era un imperio. Era un imperio y además con nuestras provincias ultramarinas. Que eran fundamentales. Y al ser un Estado territorial cerrado el Estado, lo demás son colonias. Francia no tenía provincias, tenía colonias. Entonces, al venir aquí los borbones imponen su concesión estatal. No hay que buscar si intencionalmente o no. Es lo que sabía de su concesión estatal. Centralización por lo pronto. Centralización a rajatabla. Tendencia a uniformar todo. En aquella época era lo moderno, ¿no? Digamos, en aquella época era lo que... Sí, bueno, era lo que había en Europa, era lo moderno, sí. Luego todo el mundo va a querer tener Estados, Alemania no es un Estado, Hegel escribirá un librito fundamental que es la construcción de Alemania que viene diciendo, Alemania ya no es un Estado, porque es verdad que al no ser un Estado de Alemania estaba separada, había muchos estadículos pequeños y era el campo de batalla de los poderes europeos. Era donde se divertían todos los demás poderes políticos europeos. Y entonces ellos imponen su criterio por el cual sin cambiar el nombre, no cambiaron el nombre, no cambiaron nada, pero las trataban como colonias. De manera que empezaron se administraban, se administraban aparte de las normas generales, de las leyes de India, etc., los oligarcas, por decirlo así, españoles de ultramar tenían sus propias formas locales de organizarse, de administrar, de gobernar, etc., pero ahí empezó a controlarnos la administración borbónica. Esto provocó mucho malestar y fue una de las causas también de la independencia. La independencia que los que no la querían eran precisamente los indios que estaban protegidos. Los indios se resistieron a no depender de la monarquía española porque los protegía, porque estaban en Venezuela, se tardó, Bolívar fracasó ante los llaneros de Chávez, que eran fundamentalmente indios, había también españoles, pero fundamentalmente indios. Bueno, esto viene a cuento de que yo creo que ahí la descomposición de la monarquía hispánica que se consumó en el desastre en el 98 con lo que se refiere a otra mar se proyectó luego sobre la península y empezó la descomposición y apareció este separatismo catalán, apareció más o menos fugazmente, más o menos inconscientemente, pero empezó así y como además es la España de la restauración que desde el punto de vista material fue positiva, pero porque fue Carlos Barril Castillo el primero que creó un Estado, al creer un Estado tiende a centralizar, esto provocó allí malestar, tuvo que hacer lo del régimen fiscal, etcétera, y bueno, empezó allí el separatismo, igual que en el País Vasco, que yo creo que es gran parte como una proyección de la descomposición de la monarquía hispánica, que era igual porque España, insisto, era igual que lo que podía ser Argentina, podía ser Colombia, podía ser otra cosa que era desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del rey era reino español, con ellos, por ejemplo, con los burbones se empezó a hablar del reino de España, del rey de España, se empezó a hablar con Felipe V, es decir, separar España del resto, en cierta manera, se cambió la administración, los cambios administrativos, como es lógico y demás, esto creo mucho malestar allí y yo creo que son malestar luego, se encargaron también a la provincia, a la península, eso del desastre, del 98, que todos sabemos la literatura sobre el desastre, etcétera, la reclamación donde, porque además Cánovas tuvo que apoyar el Estado en el casiquismo, porque era la única manera en aquel momento, porque hay otro problema que ha añadido y es que la aristocracia española, así como en Francia, por ejemplo, la aristocracia fue nominada, en la barranquía salió con la burguesía, que en España no había tanta burguesía, eran las guerras de las comunidades, fueron guerras de los burgueses, por decirlo así, segundián, etcétera, de las ciudades, contra Carlos V, que quería establecer también un régimen centralista, entonces Carlos V se tuvo que apoyar en la aristocracia, venció a Carlos V y de esta manera la aristocracia pues no hubo la alianza entre monarquía y burguesía que hubo, por ejemplo, en Francia y en otros lugares, sino monarquía aristocrática. Pero sin embargo, estas independencias de ultramar, de esas provincias que eran españolas a todos los efectos, eran españoles los sus ciudadanos, sí que consiguieron una independencia como que, como apelando también a una nacionalidad propia y a donde quería llegar yo, a ser un sujeto, a convertirse en un sujeto político que pueda decidir sobre su destino como una comunidad de personas, como una nación. La soberanía es que el sujeto político es el que es soberano. Soberano, teóricamente, soberano es el, en una república, el soberano realmente es el ciudadano. Cuando no hay república, pues sí, hay que hablar del sujeto político porque la monarquía, la soberanía reside teóricamente en el rey, depende del tipo de monarquía que sea, propuesta o constitucional o parlamentaria. También, también eso depende. Y, sí, ellos querían ser sujetos político, pero de hecho, les construyeron sobre divisiones administrativas españolas. O sea, no hubo ahí, habría algunas diferencias, etcétera, los dos guerras entre ellos, Bolivia, por ejemplo, que quería salir al mar, que no la tenía y con Paraguay, Paraguay tuvo que pelear con no sé cuándo, hubo también entre ellos ajustes y reajustes, pero la diferencia era entre ellos en mí, a diferencia entre un mexicano y un argentino los remostros de los días, por ejemplo. sí, bueno, hay cierta diferencia, como puede haber diferencia entre, no sé, entre un gallego y un andaluz, más presente. pero a cierto modo esas naciones se crearon como en su momento Estados Unidos, ¿no? Que no era una nación. Sí, la idea de Bolívar incluso era la gran nación sudamericana, la gran Bolivia, era la idea. Luego esto fracasó, porque cada oligarquía local pues quería su independencia y lo que realmente la guerra de la independencia además fue una guerra civil entre españoles. Aparte de los contingentes que fueran de aquí, que fueron pocos, fue una guerra civil entre españoles, que los españolistas eran generalmente apoyados por los indios o amerindios o los mulatos, etcétera, y los otros eran más bien los españoles, también, muchas veces, para todos. Era una guerra civil. Pero hay un libro que yo no sé si ahora se edita o reedita de Marius André, Marius André, André, un francés que estaba traducido, yo no sé si ahorita lo tengo por ahí, y que habla de esto, de que lo expone muy bien, como aquella fue una guerra civil entre españoles, españoles de Hispana América. Y de hecho, bueno, eso sería hoy hay un movimiento en Hispana América, sobre todo intelectuales, fundamentalmente. Argentino, vamos, no tiene trascendencia política, por lo menos en el momento que yo sepa. Intelectuales argentinos, peruanos, me han dicho que también hay allí un grupo, porque Perú además se resistió a separarse hasta el último momento, que no te voy a llamar remedio, por cierto, ahí claro, y el otro y en México, que hay un movimiento intelectual para volver a recuperar esto bajo el nombre de la hispanidad, volver y todo eso, no sé lo que pasará, pero vamos, hay este movimiento a acabar con lo de América Latina o Latinoamérica, que es una invención de los franceses, para ver si se metían allí y quitar lo que tenga de hispanismo, vamos, acabar con lo español allí y sustituirnos, tardío ya de Napoleón III, que también tenía ahí, de la conquistadora como su abuelo, pero el pobre día, su abuela era un tipo, su tío, perdón, el gran Napoleón era una figura que se puede operar lo que se quiera sobre lo que hizo, pero era un hombre genial, era un hombre muy mediocre, porque tenía la de ser como su tío, bueno, esto, y se habla incluso hay un movimiento en Puerto Rico que si es político que no logra tener fuerza, que quiere volver a unirse con España, no saben dónde se meten en este momento, unirse a España en este momento sería el mayor disparate que podían hacer, y... No, no, sí, termine, termine, perdón. No, me han dicho que también en Cuba que hay un movimiento en ese sentido, que Cuba es de lo más español que hay, y Cuba sigue haciendo... es España otro... es lo mismo, que fue la última y dice que también hay un cierto movimiento de... estarán mal informados si no saben enterar de lo que pasa aquí. Por eso quieren... Si yo les pudiera aconsejarles, les diré que de ninguna manera. Yo a lo que trataba de intentar entender es en Hispanoamérica se consiguió esas independencias y esa creación de naciones políticas, porque históricamente concordamos que son españoles, pero como naciones políticas se hicieron conseguir una independencia y crear unos estados porque tuvieron la fuerza para hacerlo, porque tuvieron una... porque hubo una guerra, básicamente, ¿no? Sí, la nación. Claro, es que es lo que producen las naciones, ¿no? Sí, bueno, pero de naciones tienen poco, por eso que le decía antes, ¿qué diferencia hay entre un paraguayo y un uruguayo? Bueno, es verdad. Entonces, para hablar con propiedad sería más bien como creaciones de estados, para crear un estado. Son estados, pero que también son estados muy informales, están en manos de oligarquía, completamente, así como el estado, bien constituido, como el francés, sí, siempre manda una oligarquía, pero esa oligarquía tiene muy presentes los intereses de la nación en que se sustenta. Ya. O sea, representa la nación. En cambio, allí, si lo estamos viendo en Argentina, Argentina, que es el país más rico del mundo potencialmente, puede darle comer a millones de, cientos de millones de gente, que tiene todo, tiene petróleo, tiene todos los recursos, ¿sabes? y por haber, pues en este momento la gente se muere de hambre, porque son oligarquías que, aparte del peronismo, son oligarquías que se salen con el poder y van a los suyos sin ningún interés por la nación, realmente. Tienen que manejar la nación por lo mejor para los intereses y el cristianismo que ha hecho. El cristianismo ha procurado ofrecer ricos y ahora están haciendo ricos que son ricos fabulosos. ¿Qué pasa en Bolivia? Con el pretexto perdón, en Venezuela con el pretexto del socialismo del siglo XXI por lo mismo, se están enriqueciendo fabulosamente Maduro, su hijo, su nieto, quien sea, o sus amigos, toda esta gente. Son oligarquías retreadoras. Y entonces en el salto este que nos da, que está dando desde Hispanoamérica a que dice que se puede trasladar esa descomposición, se puede trasladar a la península. No, yo digo que creo que en cierta manera se puede interpretar lo de Cataluña y el Caribe Vasco y eso como una traslación a España de esa crisis. ¿Y esa crisis usted cree que fue inducida, puede que fuera inducida por potencias extranjeras o por lo menos apoyada o alentada? Bueno, fue alentada y apoyada de esos libros por ahí que le explomen e Inglaterra sobre todo. Pero Estados Unidos no tuvo mucho que ver. Pero sobre todo Inglaterra Inglaterra o Francia pero Inglaterra que quería poder hacer el comercio, quería poder hacer lo que pudiera. ¿Cómo es lo? Sí, claro, en la lucha del poder de los imperios pues hay intereses que uno quiere conquistar los del otro, ¿no? Sí, su interés es que el tipo de imperio anglosajón es distinto del francés y del español. El tipo de imperio español es semejante al imperio romano. El imperio romano eran pues provincias, ellos mismos decían que la provincia vive de ahí. Eran provincias, unidades administrativas pero sobre todo desde Caracal extendió la ciudadanía a todos los habitantes civiles del imperio pues eran también eran como provincia y España tiene esa tradición el mismo Sáhara que ahora también el imperio este del como se llama la iglesia ha provocado un conflicto que a lo mejor nos cuesta caro pues eso mismo los saharauis después de cierto tiempo se les dio también la nacionalidad española muchos conservan todavía el documento de la alcaldía que era una provincia era una provincia también y el Sáhara se perdió porque el monarca anterior Juan Carlos pues traicionó a los saharauis y traicionó a España porque estaba negociando con nosotros con los marroquíes y con y creo que también con Estados Unidos y fue allí y le dijo al ejército y a los saharauis que nada que España y estaba ya preparando la entrega del Sáhara bueno era una provincia también España el tipo de imperio es este el tipo de imperio romano que acaba que no tiene colonias propiamente dicha la colonia es un sitio al que en principio se le explota se le beneficiará pero se le explota España no tenía colonias hay un libro por ahí que supongo que se redita todavía que que se titula Ricardo Levene Levene L-E-E-V-E-E-M-E Ricardo Levene que se titula Las Indias no eran colonias en un argentino de los años veinte o veintitantos y había una edición aquí en la colección no sé si existirá todavía o no hay más cosas porque el título es muy expresivo en cambio en Francia sí eran colonias todas sus dependencias exteriores porque el Estado era cerrado en Inglaterra es otro tipo de imperio el anglosajón todavía en Norteamérica es comercial tener puntos determinados donde puede donde puede comerciar que es lo que hace también Norteamérica Norteamérica lo que indica es el comercio no tener territorio sino el comercio y podrá firmarse aquí o allí en Inglaterra lo mismo Inglaterra es tener puntos eso sí por eso tenía una escuadra muy fuerte también para mantenerlo y por eso era vital para ella Gibraltar para poder pasar con el Mediterráneo y es otro tipo de imperio completamente distinto bueno hablando del sujeto que es el tema que a ustedes les interesa pues sí en cuanto que son soberanos se llaman Estados porque el Estado allí es también muy empleable está montado sobre un higalquías el Estado yo dudo que sea una nación Estado cualquiera de los hispanamericanos por esa razón porque son oligarquías las que mandan allí en la independencia el pueblo se está formando clases medias a pesar de todo y quizá bueno pues hay hay cierto cambio en eso pero por ahora lo que mandan son oligarquías y son los Estados no son más que los instrumentos de las oligarquías para afirmarse no es el Estado teóricamente neutral del tipo que es el modelo o como el nuestro que era también neutral o antes neutralizado los señores estos que la bata que trae el poder era neutral que se implica partidos políticos libres etc bueno y entonces eso refluye yo creo que lo que ocurrió es que refluyó aquí a la península y los oligarcas naturalmente constituyen su propaganda como siempre porque querían el apoyo del pueblo eso sí las oligarquías buscar el apoyo popular siempre aunque los exploten y yo creo que lo que ocurre en este momento pues es que muchos catalanes pues no se han dado cuenta de que son porque empezaron esas oligarquías pero luego recientemente ya estas oligarquías nacionalistas habían desaparecido con el aquí también consiguieron su estatuto los catalanes yo les recomiendo que lean sobre esto de las nacionalidades y las autonomías que lean un discurso de un amuno en las cortes en 1832 también lo había ido a toda ortera me parece que fue en 1831 bueno se localizan yo creo que más si tiene interés ¿qué es el de un amuno el contundente? ¿un discurso de un amuno de qué año? me parece que es el año 31 yo creo que es el año 31 las cortes yo a lo mejor me encuentro por aquí espérense a lo mejor me encuentro por aquí mire lo pueden ver que lo han reproducido hace poco Julio Medino en el Correo de España fue reproducido hace unos días el discurso de un amuno en el Correo de España con me parece que es con Julio Medino me parece que no ayer ante ayer el de un amuno es se burla de todo el nacionalismo ya va a estar hablando de los catalanes como como los vascos como todos con el que es más duro es con el vasco quizá porque era vasco y no tiene más razón de ser es un nacionalismo que los intereses de las oligarquías es una artificialidad creada por esos intereses de las oligarquías basándose en un sentimiento en un sentimiento regional que se hace fuerte se hace un poco más exacerbado interesadamente es un sentimiento regional hombre pues como pueda haber los gallegos y los vasco y los bueno los santanderinos o los asturianos los gallegos los asturianos los sevillanos pues sí un sevillano tiene un cierto sentimiento regional pues es normal claro un sevillano tiene un sentimiento de ser sevillano frente a los de córdoba frente a los de málaga hombre no quiere decir eso que se vayan a estar pegando ni mucho menos lo que es sevillano es lo que sea no es 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 todo eso todo lo que se ha planteado ahí con el estado de las autonomías que fue el estado de las autonomías la única razón de ser es el dividir y vencerás para se potenciaron las autonomías para asentar la monarquía juancarlista absurdamente que yo creo que no necesitaba nada de esto pero igual que también la propia monarquía fomentó el socialismo para asentar creyendo que así se asentaba ella porque había muchos monárquicos que decían que la monarquía necesitaba una pasada por la izquierda la autonomía española el estado de las autonomías es una de las mayores a las naciones el único estado así porque además siempre históricamente se tiende a unificar no se tiende a separar y se pueden eso sí hablan de nación de naciones que es un disparate nación de naciones pues sí en su tamaño podría ser España si lo comparamos con la de Hispana América pues sí ha dado lugar a todo eso que se llama Naciones de Hispana América ya pero es que la nación es España ¿no? la nación es España en el sentido de que fue la que la que se expandió a Hispano América pues claro y que y que y todos esos esos nacionales todos esos ciudadanos eran españoles pues claro el núcleo el núcleo el núcleo estaba aquí en lo que ahora es España pero quiere decir que cuando hablan de la madre patria claro ellos hablan de la madre patria pues sí se puede entender que son que la madre es España la nación madre es España y esas naciones pues son las hijas sí pero 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 luego extrapolarlo al problema de las autonomías pues sí he disparatado todo no lo acabo de no lo acabo de o sea yo lo que trato es de desmontar un poco o de analizar simplemente y y y meternos como digo yo ¿no? meternos con el cuchillo al fondo como cuando entra la mantequilla y decir bueno vamos a vamos a intentar racionalizar de una forma desapasionada en qué se basan estos nacionalismos actuales y si tiene alguna base ¿no? porque y por eso mi pregunta de lo de si son un sujeto político y y todo esto ¿no? porque evidentemente las regiones y la patria chica de cada uno yo soy valenciano y para mí pues Valencia es lo mejor del mundo pero pero yo no sé ahora vivo en Madrid y he viajado y y no sé y y no tiene sentido ninguno no sé más que los intereses primero de las oligarquías de las oligarquías económicas ser ellos los que mandas favorecer también porque el franquismo no sé con quién hablaba si era antes con usted o hace un momento con usted no me acuerdo ya pero yo hablaba con alguien del disparate que fue el el la industrialización de España pero 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 impactando las industrias en ciudades de manera que la gente afloró del campo a la ciudad que se podía ver hoy día con la electricidad todo eso y una literatura además podría haber diseminado a la industria mejor bueno pues por la razón que fuera el caso es que se potenció también industrialmente a Cataluña y al país vasco por la razón que fuera parece una casualidad también o una causalidad mejor yo creo que no lo sé probablemente porque los ministros que tenía Franco de industria y de economía y eso muchos de ellos eran vascos o catalanes quizás quizás puede ser también porque porque estaban en la infraestructura estaban mejor allí por lo que sea pero no vamos a ver porque eso fue un poco diferente se potenció aquello y entonces se han creído todavía más fuerte entonces estas oligarquías que explotan a los a los gobernados por ellos ahora mismo dicen que España los roba si España están están favorecidos además por el gobierno central que eso lo canañezco después de de esta transición que se pusieron todos a favorecer por unas razones o por otras en primer lugar dándoles en Alemania en parte copiaron la constitución de la alemana la constitución es una maravilla la copiaron en parte de Alemania la constitución partidocrática la constitución de Estado de Partido bueno pues en Alemania la resulta que para poder entrar en el parlamento es decir en las cortes en el Bundestag el equivalente a nuestras cortes en los partidos regionales tienen que tener un mínimo de votos que creo que es el 5% en toda la nación y aquí no aquí aunque tengan aunque tengan un representante ya está a las cortes bueno eso fue que se vendió con tal de aceptar la monarquía de cualquier manera y les parecía que tenía que ser así pues se les considera todo se inventó el término nacionalidades como si eso no significara nada la política la lógica la política la retórica si se ponen nacionalidades eso tiene un significado en política y ahora vemos las consecuencias sí que quizá dando ese poder tan desmesurado de sobre representación a partidos que defienden esto que que están en un parlamento nacional tratando de de romperla romper de romper el estado nación ¿no? español el mayor escándalo ellos van a lo suyo el mayor escándalo es que gente del propio gobierno quiera que les apoye el nacionalismo pero eso viene desde la constitución ¿no? desde como usted ha dicho no de la constitución no la constitución es muy mala es una carta otorgada además no es una constitución hay que tener la internacional a ver si se entera la gente es una carta otorgada no se convocaron cortes constituyentes que sería lo normal el derecho político correcto y prácticamente las cortes que había pues se convirtieron en legisladoras eso no se ha visto en ninguna parte se podrían aceptar las trampas que se quiera pero al menos hay que guardar la forma es donde dijo este pibe y aquí no se no se han guardado las formas siquiera siquiera en ese momento para ahora mismo para defender la monarquía dicen que la monarquía que ya fue votada con la constitución y tal eso es una trampa se puso la monarquía allí porque no se atrevían a convocar un referéndum monarquía no ha dicho Pilar Pilar Urbano Pilar Urbano que se lo dijo Juárez y además yo no sé si lo conté el otro día me parece sí 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 creo que sí ya lo he contado vamos a repetir y además yo temía que no bueno yo creo que hubiera ganado la monarquía pero en fin son opiniones russas el caso es que todo fue que se argumente con eso porque se metió pues no mire usted en Italia después de la caída del fascismo pues hubo un referéndum se perdió lo perdió la monarquía en Grecia también después del un referéndum poco antes por cierto de de que comenzaba aquí la transición me parece un año dos años antes y el perdió la monarquía también el referéndum si es que además la época era monárquica pero y se habla con el ejemplo de las monarquías nórdicas etc vamos a dejar de hablar de eso porque en primer lugar son monarquías que siguen siendo siguen existiendo porque consciente todo lo que hacen los partidos políticos nada más porque están se vivió los partidos los partidos políticos no es bien de bien porque es un tradicio bueno vamos a dejarlo de la monarquía que vamos a hacer el sujeto político el sujeto político es el que pretende ser soberano pero el sujeto político es en principio el ciudadano es el sujeto político que es el dueño de la cosa común que es de lo público o sea del gobierno sea estado sea gobierno es el dueño de ello el ciudadano aparte salí cuotas con los demás ciudadanos naturalmente es el sujeto político ahora decir que el sujeto político pues es Cataluña bueno sí podemos decir el sujeto como podríamos decir que es el adjetivo podríamos decir que es el complemento directo el indirecto son palabras que se inventan para descontestrar a la gente o ser soberano o no es la soberanía es lo que tiene sentido lo demás es hablar por hablar o por engañar o por no saber qué decir pero es que ahí yo creo que es donde creo que viene uno de los grandes de los tantos engaños de nuestra carta otorgada como usted dice como bien dice en la carta del 78 cuando habla de nacionalidades nacionalidades está dejando está dejando entender que en España hay varios sujetos políticos claro si hay una nación de acuerdo con el principio de las nacionalidades que no tiene por qué ser aceptado ni mucho menos el principio de las nacionalidades además le anunció Martini le anunció para una situación real que Alemania que él era italiano Italia culturalmente es una nación nadie lo discute aunque hay diferencias lingüísticas entre el norte el sur etc es una nación no creo que nadie lo vaya a discutir se podrá discutir un problema fronterizo como en fieste o en una pero es una nación Alemania era una nación todo el mundo eso que dice Hegel por ejemplo es un límite pequeñito la construcción de Alemania es muy instructivo sobre todas estas cosas pero son estados relativamente modernos porque eran naciones antiguas pero que no tenían ese estado todavía no 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 tenían eran 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 culturalmente nación histórica nación cultural como a mí me parece que Pablo que como se llama este ahí son muy interesantes además el asturiano como se llama como se llama hombre pensador asturiano uno de los pocos pensadores políticos interesantes que hay más que políticos que ha habido en España últimamente asturiano pregunto no que es asturiano si 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 es que perdón se me van los nombres se me van los títulos ese hombre que es además se ha conocido Antonio también un hombre muy simpático muy agradable filoso filoso no no es garcía que algo es ah pero si si mire lo miro y ya es que es que son rolosos como se murieron los nombres bueno usted con su edad yo creo que yo ya ya afirmaría poder tener la memoria que tiene que tiene usted ahora mismo la cantidad de libros y referencias que nos da en cada programa no pasa nada porque no se lo no se le no le salga el nombre de todas formas si lo podemos recuperar si pero además es que es muy conocido Gustavo Bueno que acabo de verlo en un libro que tengo que hablar Gustavo Bueno Gustavo Bueno el distinto Miguel la nación política la nación histórica y y no la nación histórica pues la nación histórica más antigua de Europa es España incluso casi más que Italia se podría decir hay quien sostiene que es la más antigua incluso más que Italia pero Alemania no era una nación era una nación cultural bueno desde siempre en la edad media era una nación cultural pero no era una nación política no no es lo que se quiere hacer cuando con el principio de las nacionalidades pues lo que hace Bismarck es unificar esa nación que no fuera hostia por razones políticas muy respetables pero que no fuera hostia que lo que quiera hacer luego Hitler que era hostiaco además ahí se ve precisamente Hitler era hostiaco se ve como era una Alemania ya se transforma en una sola nación lo que pasa es que están separadas políticamente bueno y también así pero Hitler por eso quería unirlas para completar la unidad alemania famoso pero volviendo a Martini el principio de las nacionalidades que denuncia pensando en Italia porque en Italia había también muchos estados estadículos que en España no existían en España eso desapareció con la Unión de los Reyes Católicos y luego la conquista de Navarra también por el nombre católico en España no existido y ellos eran pues había estadículos Alemania se lleva estadículos restados aunque Napoleón lo redujo a la competencia del Green etcétera y Italia también había muchos estados particulares ciudades que se pueden llamar ciudades de estados había repúblicas pero bueno eran ciudades de estados etcétera y entonces se trataba de hacer principios de las nacionalidades para justificar el hecho de que se hubieran porque había poderes europeos que lo querían Napoleón terceros no hacía ninguna gracia ni que se unificara Italia ni que se unificara Alemania porque eran dos poderes que aparecían ahí que podían ser que hablar pero a mí no le gustaba mucho y a otros también bueno y aquí es todo artificial todo artificial y esto viene ahora de eso y no se da cuenta por ejemplo parece ser que Cataluña tiene el mayor nivel de impuestos de todas las de todas las regiones españolas y no se da cuenta pero es eso de que la gente hay partidos que dicen que les van a subir que van a subir los impuestos porque eso sí van contra los ricos y demás cuando todo impuesto se percute hasta abajo siempre y entonces pues les votan es igual la gente pues no sabe política les engañan la de la boca etcétera y aquí lo de Cataluña es sujeto político pues sí que quieren ser soberanos quieren ser soberanos la obligarquía que manda allí para que nadie les controle pero es verdad que no les controla nadie porque el Estado Central abandonó todo control allí se lo regaló pero para conseguir tal fin si quisieran conseguir tal fin lo único que les lo único que puede llevar a esto es una guerra civil una guerra de independencia en todo caso sí no lo sé porque sé yo yo no es una barbaridad no se lo deseo porque son catalanes no se lo desean la guerra civil es la peor de todas pero es que yo casi casi es una es una manera de hablar pero yo les dejaría la independencia pondría unas fronteras bien puestas alrededor de que allí no pase nada la Unión Europea no les va a reconocer entre otras razones no solo porque porque España por el resto de España presiona o no porque es que entonces porque ya ha habido un movimiento en Baviera que ya ha dicho que ellos también quieren entender desde el Tribunal General les ha dicho que le hablan no sé si se ha cortado o no pero que va a ir yo tengo las dudas yo tengo mis dudas con respecto a la Unión Europea cuál es el interés que tienen si les interesa una unión de Estados-Nación o una unión de regiones yo creo que algún documento ya he leído o ya he visto que la intención es más una Europa de las regiones porque al final se hacen más dependientes de ese Estado supranacional que no consigue no consigue no consigue cristalizar es un Estado supranacional fallido podríamos decir pero que tiene su influencia y que lucha por esa supremacía y que la estrategia podría ser apoyar de forma más o menos explícita esos movimientos regionales no lo creo porque Alemania no lo iba a consentir pero es Alemania es Alemania pero es Alemania la que no lo consiente yo me refiero y Francia me iba a consentir claro son los dos son los dos Estado-Nación en los que bascula no lo consiente o que lo quieran algunos no le van a consentir ni Alemania ni porque Alemania también les costó claro pero pero porque quieren su soberanía quieren ser Estado-Nación quieren ser el sujeto quieren seguir siendo un sujeto político esos dos Estados-Nación pero yo lo que me refiero es que la intención otra cosa es que se lleve a cabo o se cristalice la intención por parte de la Unión Europea no me parece que sea la de defender los Estados-Nación la Unión Europea realmente es una burocracia que no sabe lo que quiere lo único que hace de vez en cuando una ordenanza o una norma o una normativa sobre que hay que transportar a los pollos de tal manera para que no el Unión Europea el Unión Europea se repeta y ha fracasado yo creo que en este momento se ha fracasado y cualquier momento se disuelve no me extrañaría que igual que el Brigitte que le siga el el Italia y así esto yo que sé sí yo también lo creo también lo creo lo que pasa es que su salida es o matar o morir digamos no sé me parece a mí no de matar o morir nada porque la Unión Europea para empezar no tiene ejército sí no claro claro y policía siquiera son los estados sí o sea que Alemania o Francia salíen y vamos a machacar a todos sí pero a veces yo veo tengo la sensación que a veces se dice no España no le puede pasar esto no le puede pasar lo otro en el sentido de la independencia de Cataluña o que un gobernante tome el control y como esto es una partidocracia y puede pasar a una dictadura de forma natural como ha pasado en la historia pues que si hace alguna barbaridad económica o algo que sea que siempre se pone como colchón del bienestar y de y de la seguridad a la a la Unión Europea como no sé como nuestro guardaespaldas ¿no? Sí el europeísmo que es la única aquí la clase política se ha dedicado hay gente honrada como en todas las partes cuidado sí claro pero en general lo que les interesa es hacerse ricos lo vemos descaradamente ahora con los de Podemos toda su idea política es hacerse ricos sí nada más no hay idea política ni nada aquí yo creo que lo mejor que podría ocurrir es que nos conquistaba Marruecos de verdad bueno a ver si acaba con toda esta pandilla que hay por ahí y no sé a lo mejor estaba con ellos pero podría tener una solución que además de ninguna tontería podía invocar la expariente gitana la reconquista española se hizo para reunificar para para reunificar España y España incluía la España tigitana que era España en la que era romana que era la parte en la parte norte de África Marruecos más o menos y Algeria parte de Algeria o sea que podían invocar toda la expariente gitana pues los de Marruecos conquistarlos o mejor que los conquistara Portugal que no está tan disparatado como nosotros bueno yo lo creo que lo que tenemos que hacer es conquistar la Torra que nos conquiste la Torra que tiene allí muchos millonarios lo que tenemos que hacer es nosotros mismos conquistar nuestra nuestra propia nuestro propio destino la libertad política pero eso yo lo veo difícil eso es eso es lo veo difícil porque la gente no se entera va a ser eso es porque Cataluña porque Cataluña yo diría que van a ganar los catalanistas los separatistas los separatistas que si ganan ellos una jugada podía cerrar en la independencia y luego se matan entre ellos una guerra civil entre ellos porque no es que es disparatado todo prefiero que no se que no se independicen por esa razón porque a mí la guerra civil la guerra civil es la más indeseable de todas la guerra todas las guerras son malas pues la guerra civil es la peor de todas y no se lo desea pero en esa manera de hablar pero podría ser si se independizan pues pues sí muy bien de momento muy bien se repartirían lo que tienen y luego empezaría la industria a marcharse seguramente algunas no algunas sirvían allí para tener un puerto franco o algo por el estilo o para alguna razón a lo mejor chinos o eso vienen pero pero luego pues sería insoportable y acabaría aquello a lo mejor es que las mujeres es que yo creo yo creo ya para finalizar este último bloque yo creo que esto viene de raíz de porque está porque porque muchas personas están legitimando estas ideas disparatadas porque ven que que casi es más disparatado con lo que se ha convertido España ¿no? la degeneración la degeneración de este sistema una noción una noción es que el presidente del gobierno es un psicópata narcisista el vicepresidente si no es psicópata narcisista es por lo menos un imbécil y así sucesivamente los ministros que hay que son tontos pues la gente me dice es que es lógico yo le entiendo hasta cierto punto si yo pudiera me interpretizaba si es una sensación es una reacción un poco yo creo que a decir bueno esto va a tener que le cuesta a la monarquía caer no solo por los precedentes sino porque el rey actual diga lo que quieran no está haciendo nada y puede hacer mucho más de lo que hace puede poner en la calle a don Reno Sánchez y a don Pablo Iglesias si quiere lo puede hacer pero parece que no quiere pues te llega a haber hecho ya o le han dicho que no usted tranquilo ahí que se va bien bien bueno a lo mejor no sé no no parece que esto aquí todo va en un pack y la monarquía va en el pack como usted decía que de este sistema es la piedra angular y este sistema moriría con esta monarquía con el sistema que hay porque es la clave del sistema pero el rey podía tener un gesto defendiendo a la nación porque se trata hoy de defender a la nación entre separatismos entre al robo de la golfería que hay entre estos golferos entre los conflictos que provocan innecesariamente con Marruecos y no sé si con Rusia también ha provocado un conflicto el tonto este en Iglesias bueno es que también con Rusia no lo hagan cuando bien yo le doy esas cosas para decir y todo para hacerse notar bueno el defendiendo a la nación yo creo que la nación le apoyaría el prestigio y podría no sé yo creo que es así pero a lo mejor es que no puede no lo entiendo yo no lo entiendo muy bien la actitud de la monarquía no lo entiendo no sé pero no la entiendo yo entre lo difícil y lo imposible yo escojo lo difícil y bueno aquí en este programa escogemos lo difícil lo que está claro que nunca va a haber algo fácil cambiar un paradigma y una deriva que lleva un país o un continente yo no veo mal aquí tampoco es complicadísimo pero todo empieza por por lo que usted dice también empezar a ser conscientes estudiar un poco cómo está la situación y de dónde venimos y a dónde queremos ir porque si no siempre estaremos a la deriva de estas oligarquías que nos pastorean ¿no? sí es el problema de España mire ese problema el problema de España está planteado en la guerra de la interpretación y a mi entender gira todo en la incapacidad de la monarquía los horrores aquí en la guerra de la interpretación siempre ha estado pendiente lo de la república yo creo que es el problema capital que hay república o monarquía y aunque hubiera un referéndum lo que hará en este momento la monarquía yo creo que seguiría pendiente en primer lugar hoy la monarquía es un régimen anticuado en todas partes y los ejemplos esos si vamos a verlos uno por uno o conjunto de las monarquías europeas que vienen a 10 monarquías europeas que son 10 eso es un argumento absurdo que no tiene nada que ver para la monarquía la monarquía y para la parlamentaria lo decía Augusto Conte muy bien por cierto decía que la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria no son más que fase de transición hacia la república y tiene razón la monarquía constitucional todavía pinta algo la 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 parlamentaria la teóricamente es estar ahí y decir sí a todo tiene poderes por ejemplo es el jefe de las fuerzas armadas el rey normalmente que sepa en todos los países de la monarquía parlamentaria el jefe de las fuerzas armadas es el rey con eso puede hacer algo escaso y apuro una situación excepcional como es la que está viviendo en Tuanca que están derrocando acabando con la economía acabando con todo somos una reir ya internacionalmente no hay escaso al payaso este que va por ahí con el falcón yo creo que que podía hacer algo no lo sé a lo mejor me equivoco no puede no lo sé pero aquí tenemos muy mal asunto pero volviendo a lo de Cataluña que es a lo que íbamos ya visto las elecciones que hay es es todo un engaño que no tiene ningún sentido lo procedente sería no votar ahora si no votan pues van a ganar los catalanistas y entonces con el premio Sánchez con tal de que le apoyen pues les rato lo que hiciera a lo mejor proclama la independencia con ellos de Cataluña y luego se inventa lo de Estado asociado o yo qué sé no pero es que lo de siempre tampoco iba a cambiar nada si es que al final yo tengo siempre la impresión de que todo es un farol bien grande porque cuando hicieron aquello de la proclamación de la independencia a minutos en el mismo discurso dijeron como que lo dejaban en stand-by o algo así no te quiero recordar pero las cosas avanzan y ahora sí además creo que eso es lo peor porque se pude toda la nación eso es se pude toda la nación porque entonces seguimos ahí con este tiglao que no se va a solucionar nunca van a querer mandar además van a querer mandar más todavía y con el Pedro Sánchez con tal de que le dejen su falcón él les deja hacer lo que les da la gana es que es que es un problema porque además la erótica del poder funciona y si a estos que son los indocumentados hay este uno que tiene un bigotito no sé cómo se llama un bigotito que dice la tontería es increíble si es uno de los que más grita no me acuerdo en qué partido bueno cualquiera de ellos se les deja y bueno es que me risa es peor todavía que el Pablo Iglesias son peores cualquiera de ellos sí no me sorprende ni me indigna porque porque conozco las causas cuando conoces las causas de por qué vienen por qué generan las cosas así pues uno se desapasiona un poco o bastante y lo ve como algo natural es un proceso normal natural es que es natural que al final acaben en el poder entre comillas estas personas cada vez más degeneradas menos preparadas y más psicópatas pero una de las causas que me olvidé de mencionar antes que hay que tenerla en cuenta salió pero luego como me lío pues es que el sentimiento ese de la guerra de la guerra de los de la guerra de sucesión de los austrias y los borbones ese sentimiento sigue existiendo en el inconsciente colectivo en gran parte de los catalanes sobre todo en los que procedían del bando católico lo mismo que el sentimiento porque eran las dos provincias a las dos regiones quizá más católicas o más católicas eso se ha difuminado con el nacionalismo pero si hay el sentimiento de resquemor contra la monarquía borbólica por eso quiere la república la monarquía borbólica eso anima a mucho catalán y a mucho marco apoyar a los nacionalistas también las guerras carnistas eso y las guerras carnistas estas cosas no se no desaparecen del todo me conocen y yo conozco cada vez los perovascos y que dicen que son gente pero más normal que puede haber pero que eso de la monarquía borbólica que no esta monarquía esta rama borbólica bueno quizá es excesivo pero es excesivo pero eso sigue ahí el tres polos esas son ideas que quedan latentes y que siguen el subconsciente operando hombre en el catalón ya le llamaban a la guerra de sucesión le llaman a algunos le llaman historiadores también entre comillas de allí le llaman de secesión no no jamás no eso es mentira si bueno si han inventado un instituto de estudios catalanes que yo no sé si han puesto los más al orfabetos y cultos y estúpidos de ello o sea que esto es propaganda pero propaganda barata pero yo me refiero a ese sustrato que sigue ahí de que los borbones estos que no que ellos hubieran preferido a los altos aunque probablemente a cualquiera de ellos les pregunta claramente pero usted quiere ahora que venga un asiaco aquí a reinar porque diría que no claro pero ese sentimiento queda ahí de que ha sido la España borbónica la que ha derrotado a la España asiaca de una manera muy inconsciente y no digamos ya las guerras cardistas el clero catalán que es un clero rabiosamente nacionalista la parte de él no todo la gente muy seria y el clero vasco que le ocurre lo mismo estos son los herederos del cardismo que el cardismo no era que el cardismo no era antinacional todo lo contrario querían los fueros querían la transnistía se oponían a la monarquía liberal porque decían que era laifista que era bueno pero no era representaban un poco la tradición política española no era el sistema moderno que le decía de que se imperaba entonces del estado del estado moderno centralizado como Francia claro eran antistatistas y todo eso pero no y ahora el clero ha evolucionado y a lo mejor mucho catalán y mucho vasco pues sin darse cuenta pues le sigue la corriente sin darse cuenta que los tiempos han cambiado no lo sé pero también yo creo que el conflicto de intereses está encauzado hay unos intereses ya de que mucha gente vive de esta mamandurria digamos de esta mamandurria y mucha gente subvencionada y mucha gente que es un modus vivendi y que su estadito catalán lo va de comer en toda España en toda España la subvención manda las clientelas mandan es lo que ha hecho esta transmisión crear clientelas más colgadas he leído si es cierto no lo sé pero que me parece que hay 50 54.000 puestos me parece mucho de profesores para enseñar vasco que es un vasco inventado recomiendo a los que les interese que lean el discurso de el discurso de una monocera vasco el discurso del que hablé antes me parece son 54.000 esos son familias son intereses creados claro en Cataluña pues lo mismo pero en cambio la industria que era el fuerte eso está en disminución si, si por primera vez en 40 años y eso lo pueden y eso lo pueden mantener mientras el ministro de Hacienda del gobierno de España antes el señor Montoro les daba todo el dinero que necesitaban con 10.000 prestos absurdos el actual supongo que también les sigue dando dinero creo que sí vamos no es que crea es que sí les sigue dando dinero y demás y entonces cuando si el poder central dejar el dinero esa mamandurria se les acaba porque no una cosa es el trabajo que produce la industria la agricultura el comercio serio y no la mamandurria esa es como todas otras organizaciones ONGs que hay que se montan para bienes subvenciones total que yo lo único que veo que une ahora ya para finalizar lo único que veo que une a todos los españoles que puede unir a todos los españoles es luchar por la por la libertad política porque eso une a gente que puedan tener un sentimiento más nacionalista o de izquierdas o de derechas o de cualquier ideología eso ya es lo de menos entonces si hay libertad política es decir la libertad república la libertad república no se cañen la libertad colectiva de que el soberano es el ciudadano pero que tiene que compartir su ciudadanía con todos los demás claro de ahí el sujeto el sujeto político que es la nación española es el único sujeto que puede hacer un cambio para mejorar su situación pues claro porque si los si los que hacen el cambio son facciones del estado o una facción del estado nunca lo va a hacer para perjudicarse lo va a hacer para mejorar su situación y en todo caso puede otorgarle libertades o otorgarle cosas a la nación que está expectante pero aquí tenemos que ser actores ya no debemos dejar estar pasivos y dejarnos llevar y aunque es difícil reconocemos que es muy difícil yo creo que es el único camino algo parece ser que se está abriendo la gente ya empieza a hacerse preguntas y que como ya hablamos en el programa pasado se está creando un caldo de cultivo revolucionario lo que hay que saber es encauzar esa revolución y esa caída del sistema irremediable que parece ser que puede va a ocurrir encauzarlo hacia algo algo provechoso para todos porque siempre va a aparecer el riesgo del oportunismo de un dictador o de alguna cosa por el estilo o de una oligarquía diferente pero más fuerte más afianzada oligarquía siempre a hablar sí bueno eso también eso es cierto pero la oligarquía pasa como todo la oligarquía empieza siendo para derribar otra oligarquía y al principio pues vela por los intereses de la nación o del grupo político de la ciudad del imperio lo que sea luego se va acomodando también porque somos como somos y se va acomodando y aparece pues si es lo que le pasó a la Unión Europea que vive que lo que hay es estas manos de oligarquías que son las que se han formado después de la guerra de 1845 una cosa que se renueve que los hijos o los amigos o que sea sustituyan a los viejos de acuerdo pero poco a poco van decayendo y en Francia pues tenemos un Macron por ejemplo también es una lucha cíclica con esas oligarquías que es inevitable que se produzcan pero es una lucha cíclica por contenerlas por controlarlas porque no te coman y cíclicamente pues se derriban aparecen otras y así sucesivamente y el tiempo que nos ha tocado vivir es luchar porque nos han comido los pies otra vez se nos han comido se nos la política es así hay que reconocerlo es que es así es el que es rico político hay que reconocer que es así que una oligarquía sucede a otras las oligarquías se corrompen por el poder no es verdad que el poder en sí mismo sea corruptor pero el poder el tener el poder sí corrompe el poder no es corromper necesariamente pero el uso del poder sin contrincante acaba corrompiendo claro y bueno porque si hay contrincante se siente uno cómodo simplemente por ejemplo no cómodo no tienes a nadie que te esté vigilando si no tienes a nadie si tienes esa impunidad acaba acaba en corrupción claro es una función de los partidos políticos de mantener pero también los partidos se corrompen porque ellos mismos son oligárquicos claro es que sin contar con la oligarquía no se entiende la política en absoluto con la ley de la oligarquía porque eso quiere decir que haya políticos absolutamente libres absolutamente puros si los hay pero tiene que contar también con quien levanten hay el yo les comentaba para que alguna vez hay un ensayito muy pequeño son cuatro o cinco páginas de la región que les explica muy bien los principios los primeros principios del gobierno de Césped se produjo algo los primeros principios del gobierno lo explica muy bien que todo gobierno por muy puro y muy castro que sea depende de quien le apoya ese es el problema y quien le apoya pues es una oligarquía que pues es política bueno se divide económica de todo tipo ese es el problema político que no tiene solución y todo el pensamiento político prácticamente todo menos el utópico que es el que padecemos el pensamiento político gira en torno a esa ley buscar el gobierno perfecto en el sentido de que no sea oligarquico en el sentido negativo y eso no tiene solución la única la única cosa que se puede que se puede hacer es lo que desarrolló don Antonio en el sentido de tratar la democracia formal claro formalmente la democracia formal que separar los poderes y tener representación política y aún así siempre vas a tener que luchar contra esas oligarquías que nunca se van a desaparecer pero que por lo menos tienes esos mecanismos esas armas que te ayudan como ciudadano de a pie a preservarte un poco un poco y a tener un poco de elección hacia donde va tu destino como como país tus intereses que no que no te la minen cuando viene una crisis internacional protegerte y saber un poco no sé y bueno crisis internas pero es que ahora mismo es que ahora mismo es que no no hay yo no tendría ningún miedo de cambiar lo que hay porque es que me parece casi lo peor porque ya lo hemos hablado también otras veces que una dictadura pues es perjudicial pero es que los efectos de una oligarquía de partidos como tenemos ahora son muy perniciosos porque encima es un sistema más estable bueno esto no es una oligarquía es una 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 forma de oligarquía pero que ya el nombre lo indica sí es que han hecho del Estado el enemigo de la nación consciente del separatismo se harían con él los gobernantes la la criptoclacia que manda eh ponen impuestos a ahora mismo con la crisis que hay es el único país de Europa que está subiendo los impuestos o que quieren subir los impuestos mientras en Europa tienden que también es oligarquía el sistema no y no yo no defiendo ni a Macron ni a la ni a la Merkel en ninguno de estos pero por lo menos tienden a bajar los impuestos claro pues nada don Almacio lo dejamos aquí para la semana que viene quedamos emplazados a la misma hora un abrazo buenas noches buenas noches un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.